Los menores y sus padres que se encontraban disfrutando de la comida, se arrojaron al suelo para evitar resultar heridos. Los delincuentes amenazaban con dispararles en todo momento, si no les entregaban el dinero y sus pertenencias de valor. Los malhechores ingresaron encapuchados. Ellos ya sabían que en el lugar había una cámara de seguridad, por lo que cubrieron sus rostros. En total eran tres sujetos que desataron el terror en el restaurante. Mientras dos de ellos les quitan el dinero a sus víctimas, el tercero que tenía puesto un pasamontaña, dirige su mira a la cocina del establecimiento. Finalmente los zampones se dirigen hacia donde se encontraba el administrador del negocio y sustraen el dinero de las ganancias del día. Esto sucedió en este restaurante de comida china, ubicado en la urbanización Santa María en Ica. Los ladrones aprovecharon la poca seguridad que había y en tan solo unos minutos lograron su objetivo y se retiraron como si nada hubiera pasado. Según testigos, uno de los maleantes tenía puesta la máscara del hombre araña. Días antes también se registró el asalto a un hospedaje de esta zona y uno de los implicados tenía puesta esa máscara. La policía analiza estas imágenes para identificar y capturar a los delincuentes.